La una, en punto. Esto no lo compra la plata. Me lo pago más. No lo puedo creer. Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción es para el periodista Franco Mercuriali. Llegas, 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 Franco Mercuriali. Más, más periodista. Llegas, llegas, Franco Mercuriali. Era un periodista siempre comprometido. Franco Mercuriali. Siempre exigido. Las noticias y la verdad. Llegas, 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 con Franco Mercuriali. Más periodista. Más periodista. Ahora hay que poner el de Pinturita. A ver, Pinturita. Más francos de árboles. Pinturita, a ver si vino Pinturita. Este es el de Pinturita. ¿Pino Pinturita? Hola. Está Pinturita para... Vamos a saludarlo. No, 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 no. Sí, está Pinturita. Todavía no vino, todavía no vino. ¿Está Pinturita? Es obvio que está ahí, beba, por favor, se ve. Hola, yo soy Roberto Lázaro, músico, y hice esta canción a Guido Martínez. Ahí está, a ver, vamos a escucharla. Es más ruido, ¿eh? Es Guido Martínez. Tu carita es una pinturita. Hola, bienvenido, Pinturita. Guido Martínez, conductor, tremenda pinta. ¿Qué le pasa acá? Hola, José, que hay más. Con junto equipo de Kiper, Molinero. A ver, hay canción para el negro Molinero, para la bienvenida. Somos los titanes en el ring 2021. Esos rulos son un sueño. No sé, vamos a escuchar esos rulos son un sueño. Esos rulos son un sueño. No, 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 no puede ser que también una campanita. ¿Vinieron los rulos que son un sueño? A ver, ¿vieron? Ahora venido, Pinturita. Guido Martínez, conductor, tremenda pinta. Es un buen emoji. Canalete. Esta canción es para Fernando Molinero. ¡Oh, wey! Detene. Detene. Fernando Molinero, tan bachero, siempre redespiertos. Tus rulos son un sueño. Fernando Molinero, tan bachero, siempre redespiertos. Tus rulos son un sueño. Te fue María, ya verá. Qué canchero. Me gusta, ¿eh? Qué actitud. Qué actitud. Te mata. Gente N la rompe. Polinero, salud. Muy bien. Son molinero, salud. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. La sonrisa cristalina. Ha venido la sonrisa... No, la otra es la cristalina. Él no. Ahí está. Ese es el reloj. Bajá, él le bajá. ¿Dónde estoy? Ahí va. Ha venido la sonrisa cristalina. Pero, por favor. ¿Acaso? Hay que seguir un videojuego. Dale play. Soy Roberto Lázaro, músico. Y esta canción es para el periodista Juan Budilovsky. ¿Qué puedo grabar? Escuché esto, por favor. Juan Budilovsky. Ah, me gusta, ¿eh? Sorrisa cristalina. Juan Budilovsky. Informás con vida. Informás con vida. Qué bueno, ¿no? Podría estar en alta sociedad. Entreteniendo. Su sabiduría brutal. Su sabiduría brutal. Sí, más bonita. Juan Budilovsky. Conviviendo con vida. Con vida. Juan Budilovsky. Sonrisa cristalina. Juan Budilovsky. Para, José. Para, José. Para, por favor. Estaba chequeando el dato. Estaba chequeando el dato. Tenemos dos. No, terminó, para. Tenemos dos estrenos. Hay estrenos. Hay estrenos. Franco. Pará, pará. No, pará. Tengo miedo. Pavarachi. Hay uno que, eso, no sé por qué te modificó la de apellido, ¿no? ¿Qué hace Javi? ¿Qué hace Javi? Toma mucho mate. ¿Cómo calienta el agua? Con la pava. Con la pava. ¿Entonces? Pavarachi. A ver. ¿Todo eso para llegar a eso, de verdad? Sí, hoy a la tarde estuve trabajando muy bien, muy bien. Bueno, a ver, al gran Pavarachi. Salud. Salud. A ver, por ahí. Soy Roberto Lázaro, músico. Esta canción es para Pavarachi. ¿Cuántas veces se presenta? Pavarachi. Pavarachi gran. Presencia. Es soda. El viento hace volar. Esa ciencia. Pero soda sin gas. Pavarachi gran. Información. ¿Qué es eso? Tu trabajo es dedicación. Sí, es, es, será tezco. Pavarachi gran. Presencia. Vale, García. El viento hace volar. Vale, García. Los sapiencias. ¿Qué es eso? Pavarachi. Pavarachi. Bravo. Muy final repentino, eh. Ya está, José, terminó. No, 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 terminó. ¿Para cuántos somos acá? Esperen un poco, cálmense, Franco. Son Isabel. ¿Quieren más? Esto se está demorando y se van a hacer las 2 de la mañana. No, no. No va a terminar el juego, eh. Franco. ¿Tenés un minuto 30, Franco? No, Franco. Tengo un minuto 30. No, Franco. Ya está. Vamos a jugar. Porque Roberto Lázaro, músico. No lo vi esto. ¿Qué es lo que hago? Le hizo una canción también a Eleonora Pérez Caresi. A ver. Soy Roberto Lázaro, músico. Y esta canción es para la hermosa Eleonora Pérez Caresi, La Beba. Muy bien. Ella es Eleonora Pérez Caresi, La Beba. Ella es Eleonora Pérez Caresi, La Beba. Sos tan bonita que Dios te dio belleza y amor. Me encantó. Impresionante. Muy bien, chicas. ¿Me gustó? ¿Me permitís regalarle todo este recital autorreferencial que hicimos nosotros mismos a un gran amigo, a César Blodarsak? Ceso, felices 57 años. Te queremos mucho y te abrazamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. A pesar del regalo, te queremos mucho. Feliz cumpleaños. Celebrá fuerte. Sí, como es 2 de abril, a un excombatiente que nos está mirando, Jorge Singoni, a raíz de esto, te saludamos. Y por supuesto, a partir de vos, saludamos a todos los que fueron o tuvieron que hacerla desde acá, el aguante. Así que, una reverencia y un saludo para todos ustedes. Y saludamos a Bea, de Río Gallegos, a Mabel de Ullingham, Emma, a Marcela Díaz de Parque Avellaneda, Mayra, que cumplió 14 años también. Saludamos a José Bianco también, que ya se está retirando. Un pasecito, te queremos. Una canción para Bianco, podemos pedirle a Lázaro. ¡Tenemos! 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 Y hay una para Damien Martí, ¿no? ¿Hay una para el pase? Sí, es nueva, pero ya la vamos a estrenar en su debido momento, Legro. ¿A quién le querés mandar saludos? Sí, ya que estamos. A Juaco, de Salto, Uruguay, que nos mira todos los días y está empezando su cumpleaños ahora, el 2 de abril. Así que, Juaco, parodi, feliz cumpleaños. Pará porque parece que hay algo más. ¿Hay algo más? Pará porque tenemos el himno de Redespiertos, aparentemente por Lázaro. Mira, músico. Sí, no. Soy Roberto Lázaro, músico, y le compuse un himno a Redespiertos. A ver. Redespiertos. 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 Bravo. 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 Gracias, Roberto Lázaro. Bravo. Músico, músico. Músico, músico, músico. Gran músico. Es que le habla a Pesido. Roberto Lázaro, músico. Músico. Bueno. Muy bien. Increíble, me encanta esta apertura musical. Es un poco larga también, pero... Bueno, se ha tomado su tiempo, yo creo que merecía, Guido, ¿no? No, que lo mostremos, incluyendo... ¿Cómo era el estribillo de La Beba? Necesitaba hacer un chiste y te lo olvidaste. Sí, no, porque estaba muy bien la canción. La Beba, Eleonora Pérez Caresi. No, no, no. Ella es Eleonora Pérez Caresi. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno. Pavarachi. ¿Pavarachi está contento con su canción? Las cabias quedan emocionados, Pavarachi. Mandó Pavarachi. A ver, el gran Pavarachi. Está re contento. A ver, ¿qué le gustó? ¿Le gustó? Sí. ¿Ya le escribí a Lázaro? Sí. Pavarachi. Che, le mando un abrazo enorme. No es Pavarachi. Es Pavarachi. Pavarachi. Ahí está. La Beba, Eleonora Pérez Caresi. La Beba, sos tan bonita que Dios... Bueno, listo, ya está, chicos. En nuestro primer campamento post pandemia, lo invitamos a Roberto Lázaro, músico. Y hacemos un fogón con todas estas cosas. Che, le mando un beso enorme a Matute Bertolotti, que hoy se pidió el viernes y nos está viendo, ¿eh? Perdón, porque te interrumpí, pero se me acaba de... Están mandando un saludo a Matute Bertolotti, por favor. Le voy a mandar muchos besos. Lo podemos invitar a tu próximo concierto. Cambio. Es en el especial. En el especial. En el especial. ¡Cielo, Neanduaki, Don Martínez! 17 de abril, Eleonora. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. ¿Dónde? En el especial, acá en un bar en el centro. Muy bien. Muy bien. 17 de abril. En el especial. ¿Te apuraste? ¿Cómo te apuraste? No, el de Córdoba se robó, ahora lo abrieron en la unión. Antes que cierren todo, ¿eh? Sí. Estás haciendo gira de bares. Sí, hay otras propuestas. Me encantó, me encantó. Solo en los bares. Hasta ahora solamente... Sí, estaba la gira. Solo en los bares. Solo en los bares. Un aplauso para Guidín. Vamos. Por favor, por favor. Porque Guidín tiene una carita que es una pinturita. Pinturita. Me encanta este automenaje. Si querés ir a ver a esta pinturita, el 17 de abril en el especial de las 20 horas. La pinturita se presenta... Muy bien. ¿Vas a venir? Pegadita, ¿cómo era que...? Ahí está. Este tema te lo va a tirar el operador antes de que salgas al escenario. ¿Vas a venir? Obvio. Y vas a ir subiendo así. El día de falla de Guido en esta, la primera vez. El 17 de abril, nosotros te vamos a presentar. El sodado. Vamos, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿La semana que viene es...? ¿Vos vas a poder ir, Guti? No, yo puedo, puedo. Por el tiempo me... Bueno, eh... Bueno, mañana todos a la trastienda que voy a estar tocando con el cuarto soda también. Bueno, mañana vamos a... ¿A qué hora? ¿A las 8 de la noche o a las 10 de la noche? Mañana a las 10 de la noche o a las 10 de la noche con el cuarto soda, el negro molinero... Sábado. Vayan a ver. Sábado, claro. Hoy es... Ah, negro, pero eso lo hubiese aclarado. Mañana es sábado, claro. Pero el sábado tenemos cumpleaños. ¿De quién? Bueno. Es mío. De Leonora. ¿Y dónde es? Ay, chao, Beba. Pero no, mandá las cosas al grupo, Beba, por favor. Tenemos para presentar, para saludar... ¡La Beba! ¡Ella, Leonora! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡No me ocurrió ni a mí! ¡Más! ¡Más! ¡Periodita! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡No me ocurrió ni a mí! Mirá como el canal se ahorró todas las canciones. Las tenemos con el señor Lázaro. ¿Cómo lo quitamos en el ring? Podemos la presentación tuya al 17 de abril en el especial de las 8 de la noche. Podemos hacerla. ¡No! ¡Martínez! Para mí es calar con pastel para que rote las canciones durante... Por favor. Para mí tiene que hacer algo con esto en la próxima promo. Está clarísimo. Está clarísimo. No sé si... No sé si están todos... Todas las áreas se salen de acuerdo. Claro. ¿Porque no? Le demos como... ¿Pero quién toma las decisiones acá? De un pedacito. Vamos a jugar. Nosotros. Como siempre. ¡Suscríbete al canal!